Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi fiesta en mi caballo lucero En mi caballo lucero Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte la verdad ya no me asustas Vallejoas brutas las encuentro por Manalas Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y andaré Dios lo juro mamacito hasta cuando Bueno yo quiero una bulla bien fuerte para ustedes Bien fuerte Con ese aplauso bien fuerte para ustedes Perdón, este es un caballo que viene de la feria de Marinsales Caballo gran campeón Que venimos de Puerto Rico Venimos de Texas Gran triunfador de la feria Cali y Medellín De todas maneras Es un caballo de propiedad del señor Poliobustos Viajero El Diamante Montador Poligoro Sánchez Si necesitan una pajilla Al celular 312 450 67 66 50 mil dólares no más Muchas gracias Bueno ya saben Que no hay el contacto para la pajilla No se les ocurra